Hola, yo soy Ana y tengo ocho años y hoy les voy a presentar una historia con estos títeres. ¿Por qué estoy en esta casa tan vieja y tan sucia y tan fea? Lucy, vete para acá. Ay, ¿qué quieres, Nora? ¿Por qué estamos en esta casa tan sucia, tan vieja y tan fea? Nora, esta es una casa embrujada. ¿A ti te da miedo? Obvio, a todas las personas le dan miedo. Claro que no, a todas las personas casi no. ¿Nora? Creo que esos son fantasmas. No somos fantasmas, somos nosotros, Lupita y Memo. Y pues, bueno, ya vamos a platicar. Ya que estamos aquí, pues estamos aburridos, ya ni siquiera sabemos qué hacer. Eh, oigan, yo creo que ahí hay un fantasma. ¡Fantasma! ¡Fantasma!